Muy buenas a todos chicos y que tal estáis, bienvenidos a una partida más de League of Legends Hoy estamos en una ranked, Platino 4 seguimos Y la verdad que hay algo muy curioso en esta partida y por lo cual me he decidido a grabarla Y es que vamos a jugar con una LeBlanc AD Carry Y os preguntaréis, bueno y eso que tiene de especial, pues bueno, me he metido en su KDA Porque el tío lo dice muy en serio Me he puesto a ver que resultados tenía Y para mi sorpresa, muy buen KDA, la verdad O sea, estoy deseando ver como juega este tío Espero estar a su altura y a su nivel Y bueno, estoy aquí en Platino 4 intentando poco a poco jugar partidas para ir avanzando en las divisiones Pero no tengo mucho tiempo y últimamente jugando a Crash Bandicoot, pues menos todavía Así que bueno, me vais a ver soporteando con Sona Que creo que apenas me habéis visto con ella, la verdad Con esta gran arpista, vamos a llamarle Y bueno, me he dicho que Nerli no lo hace muy bien Pero que en late tiene un late espectacular Esto me recuerda a una partida que jugué contra una Zira Que iba a jungla y fue a velocidad de ataque Y yo dije, ¿una Zira a velocidad de ataque? ¿Qué va a hacer esa tía? Pues hizo mucho Yo sencillamente flipé, aluciné Con lo que esa Zira a velocidad de ataque podía hacer Así que nada, vamos a ver qué tal se da esta Leblanc Vamos a intentar jugar de una manera no demasiado agresiva Al principio, vamos a intentar ver qué hacen ellos Y bueno, poco a poco Poco a poco Y ya está Intentando pokear Intentando pokear Aunque bueno, una Nami ya sabéis que si nos tira la cura Eso lo va a beneficiar a ella Pero eso a nosotros Vale, poco a poco, poco a poco Vamos a ver si Leblanc nos puede sorprender a bien Y nada, espero que estéis dejando muchos likes Para, bueno, para más LOL en el canal Ya sabéis que, bueno, estoy subiendo la serie de Superlandia Tengo varios capítulos grabados Pero con esto del Crash Bandicoot Pues apenas estoy pudiendo Dejar días para otro juego Así que nada, poquito a poquito No voy a decir ni si me ocurriría suave suavecito Ni de, vamos, ya lo he dicho Pero no quiero decirlo Así que nada, poco a poco Y ya está Poco a poco A ver, la verdad es que, bueno League of Legends Este juego que a muchas personas nos encanta Yo, la verdad es que es un juego para mí muy entretenido Lo que pasa es que no hay tiempo en el día Para jugar a todo lo que quieres jugar No hay tiempo, la verdad Así que nada, vamos a ver si por lo menos podemos ganar esta partida Estaría bastante bien estar sonando el teléfono en mi casa Una pereza Así que nada Que suene Que suene, que suene A ver Como Dios, la verdad es que Que me da un poco de pereza Que suene el teléfono, pero bueno A ver Leblanc ¿Qué me vas a demostrar? ¿Qué me vas a enseñar? Es que aquí me estoy grabando con la puerta abierta Porque estoy solo en casa Y bueno, pues estoy aprovechando Ay, esa le ha dolido Media vida se ha ido a mí Vale, Dios mío A ver, si nadie coge el teléfono Es que no hay nadie en casa Por favor Que primera sangre Eso no es bueno Bueno, en farm desde luego no va mal Esta tía Ahí te va Qué lástima Qué lástima, eh Qué lástima Casi nos llevamos ahí una kill Claro, Leblanc Al principio No tiene apenas daño No tiene apenas daño Y eso se nota Hay muchos minions aquí Y claro Nami puede curar Y pokear A ver si viene Sen Porque esta vain La podemos hacer pupita, eh De plan ahora debería ahorrar mana Y esperar Estoy esperando el momento Idónio Para lanzarme Creo que me debería subir la cura quizás O la Q Ay, qué lástima La pilla, la pilla Tiene que morir Bien Bien Bueno Se la ha llevado Sen Pero no pasa nada No sé qué es subirme No sé qué es subirme Si la Q o la W Si Leblanc se fedea La W puede ser buena idea Para curarle más Pero con la Q Vamos a hacer más daño Y puede estar interesante Así que vamos a subirnos la Q Y Anivia Ojito No me fedes Ari Por favor, eh Vale Vale Vamos a continuar Ben está sola Pero claro Leblanc no la va a matar Si se lanza Y yo no tengo ulti Ni nada Para ayudarle Y bueno Si Leblanc prefiere farmear Dejemos la Que ella es la que controla Así que nada Ah, no Sin querer Me lleva el gordo Qué rabia Igual de Bueno Vamos a quedarnos Ella manda Vamos a quedarnos un poquito Es que la Q Está bien, eh Para pokear, eh Vamos a ser agresivos En esta partida Normalmente no lo hago Pero bueno Bueno, pues Como Leblanc va a ir a D Creo que eso no ha sido Buena opción Ah, eso no es buena opción Qué rabia, tío 3-2, eh Nosotros somos los únicos Que más o menos Estamos controlando la línea Fallaste Vale Bueno Poco a poco Leblanc desde luego Va ganando en farm Así que no No tenemos prisa No tenemos prisa Uff Vale, vámonos de aquí Uff Si te hubiera banal Se la hubiera cargado, eh Es que si esta no se va Yo todavía tengo Flash Y exhaust Pero si me pillo una pompa O cualquier cosa No va a pasar nada Voy a poner un ward aquí Madre mía, tío La fea que está metiendo Es a Nibia, tío Cómo lo odio, tío Cómo odio Que cede a alguien De mi equipo Le duplica un par Y le está humillando Se ha ido a nadie Pues nada Qué rabia, tío Qué rabia Madre mía Deja de llorar Que vas 0-3 Has perdido tú sola la línea Y te han tirado la torre Es que Esta gente, tío En fin Yo no voy a quejar de Sen Porque a nosotros Nos ha ayudado Eso está claro Si esta tía es así De especial Pues que vamos a hacerle No vamos Bueno, he decidido Comprarme la piedra de wars En lugar de botas Porque, bueno En bot no lo estamos Haciendo mal Y probablemente Nos gankeen Así que, bueno Hemos evitado Morir en el early El early De los primeros 8 minutos En el primer vaqueo Y bueno Leblanc ya tiene un espadón Así que vamos a ver Esa tiene que morir Vale, bien Ahora Bien Bueno Pues nada Salvo el mid Yo creo que no va mal La cosa 4-3 Este es lo que vamos perdiendo Yo creo que Tengo una ulti mejor que la de Nami Creo Tíralo, tíralo, tíralo Perfecto Había que quitar ese guard Que como nos venga por ahí Harban Vale Con espadón Estos estarán flipando Ahora de ver a A una Leblanc Pero yo desde Yo nunca la he visto Desde luego No tiene ulti Nami Vámonos Vaya pedazo De colleja En la nuca Y para eso sirven Los 3 puntos en la Q Y flash Mete aquí Venga Venga Un básico, tío Bien Perfecto Creía que era Harban Por un momento Vale, vale, vale Madre mía Pedazo de partida Que nos estamos haciendo Con tranquilidad Vamos Vamos muy bien en bot Deberíamos irnos ahora Vale Yo sigo subiéndome la Q Que además Esto nos está yendo bien A lo mejor Sería mejor subirte la La cura Si vas peor en línea Reveniendo mejor Tenemos Snipe Muy bien Pues dragón De océano nuestro Que de hecho Lo he matado yo Y En bot Inmejorablemente O sea Esta partida Ya aunque no la ganemos Me está demostrando Que bueno Que no nos está haciendo mal Una Leblanc En la línea De De bot Así que bueno Vamos a seguir dándole Ese voto de confianza Y siguen yendo a por la Nibia Es donde Lo van a reventar Van a aprovechar Lógicamente Como le pide el corazón Está muerta La pilló Le he dado Le he dado Y reenecto Nada Ahí A mi me ha reventado No se como A ver la llevas Voy para allá He dejado a esta sola Y están los tres Va a morir He dejado vendida La torre Tío He dejado vendida La torre Para nada Vámonos Bueno Al menos Se la llevó a Nibia Hubiera preferido Que se la llevó a Seleblanc Pero bueno Bien Bueno Igual no me la debería Haber llevado yo Se la debería haber llevado a Nibia Pero no pasa nada Bueno 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 No va mal No va mal Ahí Leblanc Ha pecado de querer Pasarse de lista Y le ha matado a Vayne Pero bueno No pasa nada Vamos Eso nos ha permitido Tener un plus en kills Así que nosotros Nada Seguimos Seguimos como lo estamos haciendo Que vamos muy bien 2-0-4 Con Sona Si es cierto que Sona es un campeón Con el que muchas veces Cuando he jugado con Con ella Porque es una chica Pues He empezado con un early Bastante malo Muriendo demasiado Porque es bastante squishy Pero Luego Es que tiene un late Muy bueno O sea Puedes curar a todos Puedes hacer de todo A todos Velocidad Curar Dar Ulti Para stunear No me lo puedo creer Es porque Por no esquivar la pokeball Bueno Bueno Ahí yo He pecado también De listo Pero bueno No pasa nada Al menos han matado a Ari Que sigue dando oro Yo también he dado bastante Pero bueno ¿Me vas? Madre mía Muy bien En fin Y ahora Pues yo creo que Nos deberíamos subir La cura Lógicamente Vale Pues vamos para allá No estás muerto ¿Qué has pasado? Uy va No, no ha dado tiempo Y Leblan está increíble Se ha hecho un 1 contra 1 Contra Vayne En torre Y nada Me sigue a la fiesta De hecho Es bueno Porque Leblan Va a tener mucha movilidad Para evitar a Ari Y eso va a ser elemental Porque Bueno Y a Harvan Piensa que tiene Un salto Y si usa la ulti Tiene otro Entonces Eso va a ayudar A que Bueno Tenga mucha ventaja Madre mía Madre mía Mi velocidad de ataque Es un poco lenta ¿No? Vale El siguiente dragón También es de océano Así que bueno Si se lo llevasen ellos Tampoco Pasaría demasiado Pero bueno Habrá que intentar Llevárselo a nosotros ¿No? Vale Esa Ari es preocupante Pero bueno No todas las partidas Pueden salir perfectas Aquí, aquí Las hiteando con zona Vale Vamos a ver Vamos para acá ¿Dónde vas? Muy bien Muy bien Ahí va Muy mal Muy mal Que puse en esto O esto Porque Ahí Si es que Leblanc No podía Tío Le saca tres niveles Ari Por muy buena que seas No debes tirarte Tú sola Contra una P Cuando Yo que sé No sé Ahí para mí No lo ha hecho demasiado bien Y bueno Vamos a hacernos El ítem estrella Para mí Aquí está El incienso He tirado un ulti yo también Que en fin Han preferido hacerse el heraldo Bueno Si ahora nos ayuda a pusear Pues bueno Aquí Anda Y dragón Para nosotros Bien Bien Dos asistencias Kill para el Blanc Todo Perfecto El Pink Lo iba guardando Exclusivamente Para esto Me comí Todo El burst De Ari Vale Blanc Son tres pa' dos Yo he hecho el ridículo Ay que buenos stun Que buenas aquí Dragón Kill Y si matan a Harvan Será worth Si no No será tan worth Ay que bien No demasiado Ay dios Ahí me estoy Es que no esperaba Que Ari estuviera Por aquí La verdad Eso me ha pillado Bastante Desprevenido Eso es lo que me ha matado No esperaba nada Eso Vale Tenemos Heraldo Sacamos dos kills Harvan Ojito Que lleva seis Irelia Tampoco está jugando Demasiado bien Pero yo He empeorado Bastante No sé que ha pasado Si no ha muerto Vayne otra vez Y esa probablemente Muere Si que me tienes tú Probablemente muera Le ha pegado un minion Ay Que pillo No era muy difícil Que se escapase de eso Vamos Aquí tengo uno Tenemos Heraldo Vamos A aprovechar Vamos Venga Que la partida No va mal Heraldo Para nosotros Y yo tengo ulti Pega una barbaridad Tío Y Renston Que lleva Tío Claro Si es que Renston No va tanque Ni va nada Tío Madre mía La reventada De esa Eh Ari Tío Lo peor de todo esto Ha sido que Que nos han El Heraldo No ha servido para nada El Heraldo No ha servido para nada A ver si salgo rápido Todavía no tengo este ítem Este ítem Probablemente Nos ayude De alguna manera Tampoco Tengo Bueno Estamos cayendo Uno por otro Pero Espero que no nos pierdes Están sin vida Tío No Iba a tirarle Saus Si claro Te tiras a mi Como si me fueras a matar O que No tengo mana Para la ulti Salta Sáltales Mátales A todos Ahora tengo mana Como venga Ari Nos va a reventar Otra vez Bueno Yo tengo que seguir Vamos a por la Full build Reblanc dice Que el late destruye Esperemos que sea verdad Pero luego La que más miedo da Es Ari Eso está claro Vale Bueno Vamos a por el ítem Porque nos va a ayudar Con la velocidad de ataque Y le hablan Bueno Si va a D Supongo que eso Le vendrá bien Morir ahora Puede significar Liarla Vale Si se juntan ellos Deberíamos juntarnos nosotros Que es a veces el problema No puede ser No puede ser Ha gastado la ulti Yo he hecho He hecho una ulti horrible Pero ella la ha gastado Ella la gasto Ahí va Ahí va Ahí va Le he curado lo justo Vaya pedazo de galleta Vamos a Bueno Yo me he curado Ya ¿Dónde vas? ¿Por qué ha ido ahí? ¿Qué es tú? ¿Qué dices? Pero si te has tirado tú sola Madre mía Qué triste Qué mal Lo ha hecho ahí ¿No? Lo ha hecho horrible En fin Espero No sé Esta partida pinta mal Pero En el rey Ya se ha hecho algo de tanque ¿O no? En fin ¿Qué nos podemos hacer ahora? Pues La verdad que hacernos resistencia mágica Para aguantar a esa tía Pero también necesitamos daño Y curarnos ¿Por qué necesitamos daño? Pues porque Nos da también para curar más Una W escala Y eso es importante El ítem Y clave ya lo tenemos Que es el incensario ardiente Con ese ítem Ahora Damos velocidad de ataque Y eso nos sube No sé qué O sea No esperaba que estuviera ahí Te juro Que no O sea Estaba mirando el dragón Y no esperaba que nadie Estuviera tan adelante Tío Qué buenos es Bueno pues Mi muerte ha valido por dos Así que dentro de lo malo O sea No sé qué hacía ahí No me lo preguntéis Porque no tenía ninguna explicación Pero nos hemos llevado Una kill Así que Perfecto Perfecto Venga A continuar Lo que pasa es que tiene una Vayne Es una partida dura Tercer dragón de océano Sí claro Si no estamos en combate Nos viene bien Pero como estamos en combate Vale No sé qué ha pasado ahí Pero Deberemos hacernos esto Bueno desde luego Levlaner uno contra uno Se lo hace a Vayne Curiosamente Y eso no es fácil Hacerse uno contra uno Contra Vayne Con el daño porcentual Que tiene No tienen a Vayne Y a Harvan Yo tengo ulti ya mismo Vamos a ver Hacemos esto No sé qué ha pasado 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 Vale, ahí he hecho otra ulti Tristísima, o sea, estoy haciendo ultis Malísimas, tío Pero hemos tardado muchísimo en este momento A mi Vale Una kill Y ahora debemos defender este inhibidor Ha muerto Anivia Que se ha recuperado muchísimo Vale, es que encima la aura de zona Dura muchísimo Entonces eso es super útil Lo que pasa es que mira donde ha ido ahora Madre mía Vaya collejón Vale, vámonos Tengo ulti Vale, el siguiente dragon de roca Nos ha costado un montón Hacernos el Nashor, eh Yo diría que incluso demasiado Vale, vámonos a por el... Bueno, todavía no tenemos Es que Ari 226 de farm 11 kills Y Anivia Que ha empezado horrible Ya no va tan mal, eh Curioso Vale Estamos a punto de llegar a esto Creo que voy a esperar Uff Que curioso, tío Yo creo que la partida la podemos ganar, eh O sea, de hecho es una partida de esas interesantes Que os gustan Y dice, ahora miradme Esta tía ahora va a reventar Recording Yo sigo grabando Madre mía I'm full now Vale Y eso que le quedan todavía objetos All the game Cuidado que te va Jarvan por ahí Pues no Vale Muy bien Tengo... Es que como pillan al Vlad No me gusta que le matasen Vale Ha perdido la ulti Y mira, había ido Ah, que horrible, tío Ahí ha sido fatal Porque le he tirado la ulti a Ari Pero no le ha hecho nada No le ha hecho nada Por la mierda esta de... Ah, creía que se lo habían quitado ya, tío ¿Cómo se ha podido librar de esa? ¿Con el velo del hada, tío? Pues qué rabia, tío Hemos perdido dos por uno Que reina es con bajo y damas Ay, 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 ay Un Ari no tiene ulti Lo que pasa es que Vayne está full Yo la verdad es que Casi debería ir tanque, tío Creo que debería ir tanque Yo creo que eso vendría mejor Pues... Mucho decir Pero te ha costado, eh Matar a esa Ari Madre mía Pega, 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 pega Pega, dios Como yo que me diré el móvil Cuando estoy grabando, tío Pégale, pégale, pégale Bueno, esta ya está muerta, tío Vale Bueno Por el plan que siga... Que siga matando Vamos Si muere Ari La cosa está bastante hecha Porque Vayne tampoco sea muy, muy, muy Demasiado espabilada Lo que pasa que... Vamos a darle velocidad de ataque a este tío Venga, otra vez Pega, pega, pega ¿Quién iba a decir que iba a haber yo una de plan a D? Y estuviéramos ganando la partida Todos los dragones para nosotros, eh No sé quién le ha metido más daño Pero yo solo le he visto volar Solo he visto volar A Jarvan No, full damage Oh, la puntita Le digo la puntita Y yo he muerto Creo que me han matado con la redención 172 de daño con la redención Qué rabia Creo que es la primera vez que me han matado con una redención Es como... Parece un poco... Esto está hecho Va bien, va bien Yo creo que podemos ganar esta partida Tenemos 30 de enfriamiento Eso está bastante guay Un gorrete me suelo hacer también a veces Porque eso me sube un montón el AP Y hace que cure aún más Y que meta un escudo más grande Es que mirad, o sea Es que el escudo también se lo metes más grande Y eso es la leche Pero una redención para ayudar también es útil El último último podría ser redención y gorrete Una redención ahora Y si se alarga demasiado Pues ya gorrete Yo creo que ese podría ser un buen orden Madre mía, el skin Y claro, Nibia ya ahora te aguanta y te pega un montón Y encima con el serafín La clave va a estar En que su Vayne No espabile Si su Vayne no espabila Creo que la partida puede ser nuestra Claro Quita, quita el ward Me ha volado, tío Support por support Y lo peor es que yo soy más útil Tenía la ulti todavía Yo creo que un 4 para 4 Sería muy igualada la cosa, eh Desde luego yo me he posicionado demasiado Madre mía Dios, pega, eh Me ha quitado media vida el hardbound, yo creo Si te pega Ariba en el corazón Como me ha pegado a mí ¡Ay, que le ha dado! ¡Ay, que le han reventado! Claro, pero hardbound también tiene un montonazo de daño ¡Por el huevo! ¡Y el huevo aguantó! ¡Qué bueno! Una mata Espeñada Destrozada Bueno Pues no les ha salido demasiado bien del todo la jugada Ari ha gastado la ulti, creo Cuando me ha matado Creo que la ha usado Es que claro, si se empeñan en gastar Súmenlas conmigo Pues para mí, perfecto O sea Yo no tengo No te voy a decir nada Velocidad de ataque Velocidad de ataque Vamos para allá Vamos a busear esto Con nuestra amiga Leblanc Le damos velocidad de ataque Con nuestro escudo La verdad es que últimamente estoy algo fuera No estoy jugando demasiado Entonces no sé la meta que se lleva ahora Si la de los support útiles Los tanques Estoy perdido, la verdad Mira la velocidad de ataque que doy Le pongo Le pongo en 1.49 de velocidad de ataque Creo, a ver No, no No es La hemos liado Hemos perdido el varón Haciendo el estúpido Yo He perdido el varón Leyendo las habilidades O sea Bueno, Renekton por lo menos va a hacer algo útil Pero ha sido algo Rarísimo Lo hemos hecho fatal O sea, yo no sé ni que he estado O sea Esto te pasa cuando juegas un poco desconcentrado Y bueno Pues como me pasa a veces Si no juegas concentrado Te pasa lo que te pasa Y ahora nos vamos a hacer Pues el Famoso gorrete El famoso gorrete Si es cierto que no vamos nada a tanques O sea Nos vuelan Eso también puede ser una desventaja Pero si nos posicionamos bien Yo lo podemos aguantar Bueno, pues Primero inhibidor que cae Por nuestra parte Eso no es demasiado bueno En fin Y con varón que teníamos De hecho todavía tenemos dos el varón Bueno, tenemos Tienen Renekton y Sen Pero es que ese velo de Ari, tío Le salva de un montón De todo, tío Tengo que esperar Tengo flash R Tengo que esperar Cúrate Dios Maldito town, tío A un town que queda en el juego, tío Uno de los pocos que quedan Bueno, ahora ya hay más Galio también tiene town Ramus tiene Pero tío Qué rabia dan, eh O sea Te atraen Y te meten todo lo que quieran Pero me voy a hacer el gorrete Al fin y al cabo Si me hago el gorrete Y me hago más AP Va a hacer que el escudo sea más grande A lo mejor aguanto más Y lo bueno de todo es que aguantan Todos los que reciban el escudo En fin Vaya partida Dragón anciano Dragón anciano Ojito Dragón anciano La verdad es que la partida se ha largo bastante Casi 40 minutos No suele ser lo normal, eh Pero bueno Y bueno, voy a mejorarme esto de una maldita vez, tío Siempre se me olvida ¡Vamos allá! La verdad es que Bueno, ya te va a hacer un buen Se ha hecho las botas estábiles Y luego, barón anciano Tenemos todos los dragones Y duplicados Ahora es una locura O sea Ahora deberíamos reventar a todos Con esto duplicado Vamos a ver si aguantamos Vamos Deberíamos juntarnos todos Que como nos vuelvan a pillar separados Nos van a hacer daño, tío Ahora no está Irelia Mira dónde está esa pava Le he tirado la ulti Bueno, le hemos quitado esa cosa, tío Ya No tenemos flash Si tuviera flash ahora Sería ideal Ay, ay No, estoy a algo, tío No, estoy a algo, tío A ver ahora Ha caído torre Muy bien No tienen a Nami No lo menos Y nosotros no tenemos a Renekton Pero parece que no lo saben Vale Venga Sigamos jugando Al compás Al compás No Qué asco de ulti, tío Nada, no puedo curarme mal Y Renekton otra vez arriba, tío Bien, ¿eh? A menos nos hemos llevado Tío, Renekton No ayudas nada, tío Sí, estás farmeando mucho Y puseando, tío Pero no vienes, tío Están defendiéndose Porque Tenemos el dragón Y tú estás puseando ahí Eso me da mucha rabia, tío Yo creo que ahí No debería haber estado Renekton Debería haber estado ayudándonos Y estaba, pues, nada Puseando Bueno, también es que le han llevado a full build Y Bain todavía no Pero vamos En fin Madre mía ¿Has visto ese golpe? Un cuarto de vida Solo con uno Es una locura Es una locura este daño Me da igual Crítico pa' allá Crítico pa' acá Sabe que la mata La mato Claro Madre mía Es que es una de carry Con una movilidad espectacular Como Renekton Que está jugando Joder Ni viene Sí Don Dethny Efectivamente Bueno, ya llego yo A mí sí me necesitáis ¿No? Bueno Pues el plan Ha cumplido Ha dicho que va a jugar bien Y efectivamente Madre mía Madre mía La Leblanc Madre mía Leblanc Muy bien Muy bien Muy bien chicos Pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo La verdad La partida Creo que la voy a subir Pues hoy mismo O sea Yo creo que merece la pena Y nada Vamos a Lógicamente Leblanc Liderazgo Espero que me dé honor a mí Se ha portado muy bien Y sí Efectivamente Me han dado un honor Y habrá sido Leblanc Y nada chicos Pues una Consona Una partida decente No está mal Lo veis Platino 4 21 puntitos Y Leblanc Espectacular O sea 21, 8, 13 Y destrozando Ha vendido las botas Por una trinidad Y es que Vamos a ver el daño Por ejemplo 62.000 de daño Pero Tú ves Bueno Ari ha hecho más 82.000 No La verdad es que Ari también Es que deleteaba Bueno chicos Pues lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo La partida de hoy Podríamos catalogarla Como Roast tu diamante Aunque eso va a ser Un poco complicado Y nada Un fuerte saludito Nos vemos en el próximo vídeo Y nada A disfrutar Chau chau